¿Te has hecho algo diferente en el flequillo? Me lo he cortado medio centímetro para resaltar la frente. ¡Hasta luego! ¿A dónde vas? Esto, he olvidado algo. ¿El qué? Lo he olvidado. ¿Sabes, Sagi? Cuando nos graduemos en el instituto y nos mudemos juntos, podríamos hacernos con una habitación como esta. ¿Te gustan las literas? Ahora no puedo pensar en eso, Fred. Estoy muy preocupado por Scooby. Pues te diría que fueras a verle, pero es que nos advirtieron de que nos quedáramos en las habitaciones. ¿Eh? ¿Prefieres sábanas de franela o de algodón? ¿Sagi? Velma. ¿Te estabas escabullendo para verme? Sí, eso es, quería verte. Pero Freddy me dijo que tenía que ir a echarle un ojo a Scooby-Doo, así que a eso voy. Sí, créeme, Scooby está perfectamente. ¿Yagi? ¿Dabney? Estoy buscando a Velma. ¿La has visto? No, pero me alegro de que estés aquí. Tengo algo para ti. ¿Ah, sí? Es un pequeño recuerdo de nuestro tiempo juntos. ¡Ay, Freddy, un álbum de recuerdos! Seguro que tiene fotos preciosas de... trampas. Esta la usamos para atrapar al fantasma del castillo de los Vázquez. Sí, ya me acuerdo. Y con esta maravilla pillamos a la gitana Carlota. ¿Estaba allí? Y con esta... No hay monstruos, no hay monstruos, no hay... ¡Un cocodrilo humano! ¡No! ¡Ah! ¡No hay monstruos, no hay monstruos! ¡Ey! ¡Jagi! ¡Jagi! ¡Ayúdame! ¡Ahhh!